Bueno, Gastón, cuéntanos cómo ha estado esta semana de trabajo, ya de cara a su debut de la banca de uno de la carrera. Bien, bien, gracias a Dios, bien, la verdad me he encontrado con un grupo de jugadores muy predispuestos al trabajo, a la dedicación, al esfuerzo, así que estamos muy contentos, ilusionados de este primer partido, así que, bueno, todavía quedan algunos detalles por seguir entrenando, pero bueno, tuvimos una semana muy positiva desde el trabajo, desde el conocimiento también, con los jugadores, así que, bueno, fue muy positiva. ¿Anímicamente tuvo que levantar Albert a Rondel, no encontrar el caído, es complicado para la situación o pienso más en el futuro de él? Sí, claro, uno cuando pasa en estas situaciones trata como entrenador buscar mirar para adelante, lo bueno que hicieron, reconocérselo, porque la realidad que hicieron, que vienen haciendo un buen trabajo, bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas que no se dan algunos resultados y, bueno, pasa, pero bueno, tratando siempre de potenciar lo bueno, que la verdad que tiene muchas cosas buenas el equipo y tratar de corregir lo que uno cree que le va faltando. De cara a lo que va a ser el partido del domingo, usted dijo el otro día que no pensaba cambiar demasiado, parece que eso se va a dar así. Veremos, veremos, como te decía antes, todavía tenemos un día más de preparación, estoy mirando, estoy evaluando, estamos mirando diferentes situaciones con los jugadores, así que, bueno, veremos a ver cómo se va a presentar, pero sí, no creo que en definitiva haya grandes cambios. Nos va a contar con el capitán, con Pablo Alvarado, que está suspendido, ¿qué más bajas confirmadas hay en progresión, tal vez, de cara al jugador con los fines? Sí, bueno, lo de Pablo, lo de Wimber también, que no vamos a poder contar, Isnaldo, bueno, son jugadores importantes para el equipo. Así que, bueno, pero como te decía antes, he encontrado un grupo muy bueno y muy predispuesto al trabajo, no tengo duda que al que le toque lo va a hacer de la mejor manera por el equipo. El andamiaje ofensivo, ¿cómo lo está trabajando? Usted decía también que a este equipo le ha faltado profundidad, le ha faltado concreción, contundencia, y eso lo hizo la Tocés bastante la tarde. Sí, bueno, es uno de los aspectos que estamos trabajando, en tratar de ser un poquito más profundo, más ofensivo, perdón, desde el lado de eso, de sí, el equipo tiene buena organización de juego, tiene buena posesión de balón, pero bueno, a mi entender, creo que nos está faltando un poco de profundidad para todo eso bueno que tiene el equipo, se trate de convertir en situación de gol, por ende, de tratar de convertir todas esas situaciones de goles que se creen. Así que hemos trabajado bastante en eso en esta semana. ¿Eso pasa un poco porque el equipo tenga menos la pelota? ¿Ha pedido eso usted o no pasa por eso? No, pasa por el saber y entender los momentos de cada situación. No quiere decir que nos la vamos a tener menos, ni quiere decir que vamos a jugar al pelotazo. Al contrario, mantener la idea, mantener las cosas buenas que tiene el equipo, que las comparto, que me gusta, que tienen, pero llega un momento en el sector de la cancha donde tenemos que cambiar el ritmo, ser más ambicioso para ir a buscar el arco rival, para tratar de crear todo eso bueno y esa organización que tiene el equipo en situación de gol. ¿Qué tan importante es para usted el juego con las bandas? Por derecha, Andía, con Rodríguez, pueden ser un buen tanto, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, bueno, en el juego uno tiene muchas herramientas, tiene que tratar de utilizarla de la mejor manera. Por la banda siempre uno, como entrenador, sabe que cubrir el ancho de la cancha es difícil, más cuando uno tiene la posición del juego y va de un lado hacia otro. Entonces, sabiendo que cuando maneja la pelota y está en un sector, del otro lado puede haber muchos espacios. Al tener espacio y jugadores rápidos, con buen pie, tratar de generar y crear situaciones de goles por los costados es una herramienta muy importante donde yo la valoro mucho. Los duplas de Rondo y Stefanelli, ¿cómo vamos a seguir que sea más efectivo frente al arco? ¿Gobrear lo mejor, parado de distintas maneras en la cancha? ¿Cómo lo trabajamos? Sí, buscando variantes, que se entiendan, estipulando patrones de juego para que ellos sepan y tengan el conocimiento de lo que va a ser uno o el otro cuando tienen el balón o mismo a veces se juega sin balón y saber picar a los espacios para tratar de atacarlos y poder crear situaciones. Bueno, mucho de eso estuvimos trabajando en la semana. Ante la ausencia de Wimble y de Ignaldo, ¿puede tener la opción Juan Leyva a seguir siendo extremo por ese lado? Es una de las posibilidades, sí, es una de las posibilidades. De Juan, bueno, de Franco Lobo también. Bueno, tenemos varias alternativas y buenas de ahí. Cáceres que está volviendo, Ángelo Quiñones también que lo puede hacer, tanto Zúñiga como Rojas también pueden tener su posibilidad. Así que, bueno, veremos. Como te decía antes, entre mañana ya vamos a ir definiendo ya el once. ¿Cómo ha visto Diego Rojas, un jugador que es claramente distinto? Es como un día es antiguo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Diego es un jugador con mucha técnica, donde, bueno, hay que ir conociéndolo bien, más allá de todo lo que uno fue observando en los entrenamientos y en los videos. Tenemos que ir mirándolo y ver cómo va creciendo y cómo va ejecutando todo eso bueno que tienen los partidos. Así que es un jugador muy importante para el grupo. Queremos que se ponga bien y que esté lo más rápido en su plenitud futbolística. Y, bueno, obviamente que nosotros como entrenadores vamos a hacer todo lo posible para que él se sienta bien. ¿Le falta dinámica, marca o que no le pides? No, sí. Mismo hoy he hablado con la mayoría y el fútbol ha cambiado. Y la realidad es que hoy el jugador tiene que saber y dar una mano en todo. No solamente los delanteros que hoy también tienen que ayudar en defensa y empezar a hacer la presión ellos. Los defensores muchas veces que hoy uno como entrenador le pide que conduzcan y que lleven la pelota. Mismo los arqueros que se le pide también que jueguen mucho con los pies. Entonces el fútbol ha evolucionado mucho. Todos los jugadores tienen que hacer todo. Y, bueno, Diego tiene la capacidad que técnicamente es muy buena. Y, bueno, por ahí agregarle un poquito de sacrificio y recuperación para el equipo también hay que entrenarlo. ¿Qué se ha enterado usted sobre O'Higgins? El próximo rival que está un punto más arriba de Cabello de la tarde. Estamos peleando hoy los 12 por entrar a esa zona de clasificación para la Copa Sudamericana. Sí, bueno, hemos visto bastante al rival. Un rival muy difícil donde tiene un buen juego, tiene un patrón claro y sabe bien a lo que juega. Jugadores muy buenos, rápidos de mitad de cancha para adelante con dos laterales también que pasan bien al ataque. Una dupla central de experiencia, los conozco. Un medio campo bastante bueno de juego. Entonces es un equipo difícil, duro, no tengo duda que lo vienen haciendo bien en su cancha. Así que, bueno, ese es el desafío, ¿no? Y está en nosotros tratar de ir a su cancha y tratar de ser un equipo protagonista y tratar de ganar el partido. ¿Se imagina a Calera teniendo menos la pelota que al rival por lo que va a tener O'Higgins y si están preparados para eso? Bueno, es probable que sepamos que es un equipo también que intenta tener el poder del balón. Así que tenemos que saber y tenemos que tener en claro los momentos donde podemos ir a presionar para tratar de sacárselo y los momentos donde por ahí tenemos que replegar un poquito para intentar que no nos hagan daño. Pero bueno, sabiendo que se van a encontrar dos equipos que los dos van a intentar ser protagonistas del juego. Así que, bueno, un poquito va a pasar por ahí. ¿La ronda está bien precisamente para jugar ahí? Sí, sí, obviamente que es un jugador importante para nosotros. Lo viene haciendo bien, viene progresando. Así que, bueno, veremos bien cómo se encuentra. Ya mañana tomaremos la decisión de cómo lo vemos. Lo viene haciendo de la mejor manera. Así que, como todos, como todos los chicos y como todos los jugadores lo vienen haciendo muy bien. Así que mañana ya iremos definiendo lo que va a ser el equipo. La última, Gastón. ¿Cómo asume usted lo personal este inminente debut? ¿Para usted es una apuesta importante de venir al fútbol chileno? ¿Pelear con una clasificación internacional? ¿Cosa que tal vez no habrá podido hacer en Argentina? ¿Es un paso importante para usted, no? Sí, claro. Sí, claro. Es un paso importante en mi carrera, con mucha ilusión. Con muchas ganas de poder hacer las cosas bien con el equipo. ¿Ansioso para el momento? Nada, lo normal. Lo normal que tiene esta situación del debut. Un poquito de esa ansiedad buena y las ganas que se mezclan. Pero bueno, sabiendo que hemos trabajado bien, que es lo que uno lo deja tranquilo, que tenemos muchos, la cantidad de jugadores, todo que tenemos en el plantel con una predisposición muy buena al trabajo. Entonces eso a uno le da la tranquilidad que vamos por el buen camino.